Profesor, muy buenos días, soy el alumno Adrián Pérez Machuca de la carrera de recursos forestales del primer ciclo, que en esta oportunidad voy a realizar acerca del árbol semillero, que consiste en los cien espacios. Para saber sacar un árbol semillero, también tienen que saber que sea de su origen mismo, también llamado un árbol plus, y que posee las siguientes características, tener una copa frondosa, asimismo un solo fuste, grande, y también estar libre de enfermedades, plagas, o cualquier tipo de enfermedades que existan. En ese proceso se seleccionan las semillas teniendo en cuenta la sanidad, como por ejemplo hay otras semillitas que están comidas por hormigas o animales, o no sé, y todo eso se selecciona, y una vez seleccionado todo eso, se lleva a lo que es la germinación. La germinación es el proceso donde hacemos hervir el agua, y una vez hervido el agua se hace enfriado durante 5 minutos, y cuando ya está enfriado el agua se pone la semilla en esa agua, y se hace remojar durante 24 horas. Una vez remojado durante 24 horas, a la semilla se le saca, se le hace secar, y otra vez se le selecciona, y ya, una vez hecho todo eso, ya se lleva a lo que es la selección de semilla, ¿no?, para otra nueva producción. Y eso sería todo, muchas gracias profesor. Gracias. 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 Gracias.